¡Suscríbete! 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 ¡Sanquísima Cruz! El pueblo te aclama, te pide con fe, que paz en el mundo, tu poder nos dé. Santa Cruz bendita, tú eres milagrosa, tienes el perfume de la mejor rosa. El pueblo te aclama, te pide con fe, que paz en el mundo, tu poder nos dé. Santa Cruz bendita, tú eres milagrosa, tienes el perfume de la mejor rosa. Santa Cruz bendita.